Muy bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, aquí son la 1 y 17 pm de la tarde del sábado en Melbourne, Australia, estamos en el sur de Australia y ahorita estoy hablando con mi amigo que es Dr. Tom Tomás, yo le digo siempre, al principio te decía Tom Tom porque así pones en tu en tu Facebook, pero yo quisiera que el doctor, el apellido siempre, porque a lo mejor lo Tom Tom pone, siempre me olvida tu apellido, ¿cuál es tu apellido? ¿Morales? ¿No? Sí, Morales, entonces no me equivoqué, el Dr. Morales, porque cuando yo lo conocía era simplemente Tom, pero ahora es Dr. Morales, una introducción, ¿dónde vivís? ¿de dónde sos? y todo eso, ¿nos puedes decir? Bueno, yo soy americano, descendiente de inmigrantes guatemaltecos, nací en Los Ángeles, pero me crecí en el estado más pequeño de la nación americana, Rhode Island. Uh, al este, totalmente, al este. Sí, y fui a estudiar medicina en la ciudad de Chicago, así es que ahí es donde estoy yo, practicando medicina. Ah, ¿y en qué hospital estás? Si se puede hacer. En un hospital aquí en Chicago, se llama West Suburban Hospital. ¿Y cuándo empezaste? Empecé este año. Este año, bueno. ¿Y de dónde te, y de qué, y de qué universidad te grabaste en Chicago? De la Universidad de Loyola University, Chicago. Loyola tiene un buen, aparte de tener un buen medical school, también se le conoce por el estudio de teología también. Mucha gente va a Notre Dame o a Loyola a estudiar. Evangélicos, protestantes van a estudiar porque, como he dicho, Notre Dame tiene el mejor, la mejor facultad en el momento para estudiar el judaísmo, el segundo templo. Y, y, entonces, no solamente, nosotros, vos sos evangélicos como yo, hemos crecido evangélicos, hemos dicho, y, y, y no sé si yo alguna vez haber conocido a tus papás, yo no me acuerdo. Porque tus papás fueron a la central allá en Los Ángeles, ¿también o a la iglesia? No, no. Mis papás llegaron a Los Ángeles, pero nunca fueron a la iglesia. Y fueron a una iglesia en Rhode Island, donde había unos hermanos cubanos que habían sido exiliados. y tenían un llamado de Dios y nadie pensaba en ir a la ciudad de Providence, Rhode Island. Pero este hermano, Pastor Reynaldo Guerra, ¿verdad? Fue a Miami, fue a New Jersey, en New Jersey él sintió el llamado de Dios. Se fue a Providence, Rhode Island, un lugar que nadie conocía, donde no habían hispanos. Pero, eh, sí, bien claro, ¿verdad? Fue pasando el tiempo, llegaron muchos hispanos y, 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 bueno, la, esa iglesia es la, la iglesia más grande de Nueva Inglaterra. Y eso, yo le, siempre le digo al Pastor que, por su voz, soy salvo. Eh, porque mis padres, eh, you know, escucharon el Evangelio a través de la voz de, de él. Y, eh, Dios, Dios obra en maneras, eh, maravillosas. Y gracias a ese fundamento es que yo pude desarrollar, eh, mi carrera. Porque han habido muchos principios cristianos que a veces no, no es necesario tanto, eh, el detalle en la teología. Yo lo que he visto es, eh, que los principios fundamentales del cristianismo es lo que lo, lo empuja uno a, a ir, eh, a atravesar las, las dificultades de la vida. Exacto, exacto. Eh, una de las, eso es lo que dice Michael Bird también. Yo, yo, vos me has visto que, que yo cito a esta gente, eh, que nosotros, que, que, yo también lo hago. A veces, we get back down, nos trabamos en ciertos puntos. Pero, a la hora de la hora, son las cosas fundamentales del cristianismo que nos van a mantener hasta el final, en el long run. Y voy a estar diciendo expresiones en inglés porque yo me siento también bien hacerlas y también me imagino que Tom, Tomás, también te sentís. Y, y, y eso es una iglesia pentecostal, si no me equivoco. Sí, una iglesia pentecostal. Entonces, y eso es una de las cosas que no esperaba decirlo, pero, pero cuando mucha gente dice que el pentecostalismo no, 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 no da nada favorable. Mira, aquí tenemos un, algo favorable, una persona que está ayudando a la comunidad y, y que, y que he inspirado por su fe cristiana, en este caso, la fe cristiana pentecostal, para, para servir al prójimo y estudiar. Y entonces, y ahí, y ahorita, allá en Chicago, ¿a qué iglesias asistís o estás yendo a una iglesia a una inglesa? Sí, no estoy yendo a una iglesia aquí, también pentecostal, en, en la ciudad de Chicago, hispana, pero también he, he ido a varias iglesias aquí, americanas también. La cosa es, yo, yo he tenido contacto con otros cristianos también en la escuela de medicina, diferentes denominaciones, y yo creo que lo importante es mantener la fe, unirse con aquellos que tienen esa fe, porque cuando uno está en una carrera de ciencia, la mera neta, me vale mango, como dicen en Guatemala, eh, de qué denominación seas, lo, lo que me importa es que, en verdad, tengo un aliado a mi lado. Exacto. Eh, porque uno se encuentra en la universidad, me recuerdo que, y a mí no me gusta debatir mucho, pero a veces Dios, Dios, en su propósito, lo pone a uno ahí, en esas situaciones, y Dios le da la sabiduría a uno a, a defender su fe, y, ah, bueno, eh, la, la cosa es, eh, con lo que yo siempre le digo a mis colegas cristianos es, eh, no importa, eh, y no, ah, en qué iglesia te sientes cómodo, lo importante es que te congregues, y que busques de Dios, y, eh, obviamente, la iglesia debería de tener, eh, doctrina, eh, adecuada, pero, eh, lo más importante, yo creo, es buscar de Dios, y, 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 como dice la Biblia, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto os vendrá por añadidura. No ciertas, no ciertas doctrinas, no ciertas cosas, sino el reino de Dios y su justicia. Mira, ya, si no fuera porque tenemos un tema, dijera, ok, ya terminó el video, el mensaje, ya está. Pero no, vamos a seguir el video. Entonces, el, ya, eh, sabiendo un poco más de, 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 gracias por lo que nos ha dicho, y sabiendo un poco más de, de lo es, el, vamos a hablar acerca de una, una breve, vamos a hablar unos cuantos puntos, y el segundo punto que quisiera hablar es, una breve historia de las pandemias, y un ejemplo que te di fue la gripe española, pero, pero claro, eh, vos sabes más, al, de esto que yo, así que, dejo que el doctor diga. Bueno, eh, fíjate que la, si lo ves de un punto científico, eh, los virus, eh, verdad, siempre nos enseñan en, en, yo, o sea, yo, yo tengo una carrera en biología y otra carrera en, en literatura española, que saqué en mi licenciatura en, en undergrad, pero, lo que me enseñaron en la universidad es, eh, la teoría de, el Big Bang y, y cómo se creó la vida, y todo empieza con los aminoácidos, y estos van. Como en Star Trek, también tienen una, en Star Trek, tienen una de la New Generation. Y el carbón, eh, y estas estructuras se van evolucionando, y una de las primeras, eh, porque son estructuras orgánicas, que no tienen vida, y que después van evolucionando, conforme va el tiempo, y empiezan a surgir virus, y después de eso, surgen las bacterias, eh, y las bacterias, eh, se reconocen como los, los primeros, eh, organismos de, de vivientes. Y, verdad, según así van evolucionando, pero es interesante que todos los científicos están de acuerdo que los virus son uno de los organismos, o los virus, no se sabe si son vivos o no, eh, pero, eh, verdad, es controversial, pero es una de las primeras cosas que surgieron. Y, las bacterias igualmente, entonces, eh, eso siempre ha estado, hay un, eh, mecanismo evolucionario que se enseña, ¿verdad? Obviamente son teorías de Charles Darwin, pero creo que hay muchos conceptos que, observaciones, y eso es lo que es la teoría de, de la evolución, son, son observaciones que, verdad, no se pueden comprobar, porque se necesitan muchos años para comprobar, pero, eso ya son otros 20 pesos, la, la cosa es de que, eh, está el survival of the fittest, ¿verdad? Los que, eh, son más aptos para sobrevivir, son los que van a, eh, dar, eh, la semilla a la próxima generación, y, y todas las especies se están combatiendo, y hay, eh, presiones naturales, y de ahí surgen, eh, los virus y las bacterias, eh, que ponen presiones sobre organismos, sobre, eh, animales, etcétera. Entonces, eh, si lo ves desde un punto científico, eh, el virus y la bacteria tienen su función biológica, tienen su propósito, y, y ciertamente lo vemos en la Biblia, que las plagas tienen, eh, propósitos divinos, unas veces son, eh, para cuestiones de juicio, otras, eh, you know, Dios, hay, hay, hay varias, eh, si uno busca la palabra plagas, se encuentra varias veces, eh, pestilencias también, y, por ejemplo, de José, una pestilencia, o, perdón, una, una hambruna. Entonces, siempre vas a ver cosas en la naturaleza que surgen, y es parte del, eh, siempre ha sido parte del, del mundo, de la naturaleza, y si lo ves de un punto científico, o si lo ves de un punto teológico, eh, siempre han habido esas cuestiones. Yo estaba leyendo, disculpa, que el sarampión salió en los tiempos de Roma, en el primer siglo, segundo siglo, salió el sarampión, y los cristianos, yo, yo leí un capítulo acerca de cómo los cristianos hemos, hemos confrontado todo eso, y los cristianos se quedaron en la ciudad, mientras que los ricos, como decís, el survival of the fittest, el, el, el más fuerte, el que tiene más ingresos, puede sobrevivir, mientras que los que tienen menos ingresos van, van a sucumbir, y, y los ricos, y los, y los, todos los que tienen dinero se iban de la ciudad, mientras que los cristianos se quedaban con la gente, sufriendo con ellos mismos, pero lo que, pero el punto es este, que el sarampión salió en esos tiempos, o sea, no existía, salió de, de una pestilencia, de, de una sequía, y de repente salió esta otra cosa, y por eso es que decía, por eso es que la un Jesús dice, pestilencia, terremotos, y todo eso, o sea, hay un, hay una secuencia lógica de por qué es que después de un terremoto sigue una enfermedad, y cosas así, entonces, eh, verdad, siempre han surgido estas cuestiones, y lo, lo único que yo creo que en este tiempo, porque es primera vez que lo vemos en un mundo moderno, donde estamos globalizados, conectados, y, y ya hemos avanzado, eh, verdad, eh, estamos conectados, y hay billón, o trío, yo creo, no son billones de personas alrededor del mundo, y esto es un, un shock, 7.5 billions, billones, yeah, o mil millones, porque en español no se dice así, Sí, sí, pero en cuestiones de historia, eh, 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 la plaga negra, o bubánica, fue la, la, yo creo que es peor que, que la pandemia que tenemos hoy, eh, es interesante ver, eh, los, eh, también, cómo los cristianos, eh, reaccionaron, en ciertos tiempos, por ejemplo, Martín Lutero, es una persona que, eh, en medio de una plaga, que yo creo que había en Alemania, en Europa, él, eh, ayudaba mucho a los, eh, enfermos, mientras que los demás le oían, eh, y él demostró ahí su, su cristiandad, también, eh, y no, hay, hay, hay otros casos, yo creo que, si no me equivoco, también en la, en la plaga bubánica, eh, o Black Plague, se creía mucho que era el fin del mundo, y también había diferentes grupos cristianos, que hay un paralelo, creo yo, entre hoy, en ese tiempo, y, eh, los cristianos enfatizamos más el cuidar al prójimo, en cambio, ahora el cristiano es, es, más vos y yo, que estamos en, en, en países anglosajones, es cada quien por su vida. Bueno, no, no sé si, eh, porque mi observación es que, eh, hay diferentes, las mismas actividades, dice el, el libro de Eclesiastes, que no hay nada nuevo, y entonces las mismas actitudes que tenemos, que vemos hoy, la hemos visto ayer, y hay cristianos como Martín Lutero, que, eh, siguen dando su bondad, y misericordia, y compasión con los demás, pero también, fíjate que, en la, yo creo que en la, fue en, en, en la plaga negra, que, eh, que, habían, eh, en ese tiempo, un movimiento de, eh, flagelantes, que surgieron ahí, y había un gran énfasis de que el Señor iba a venir, o sea que, y que, verdad, porque era el fin del mundo, era, entonces, creo que hay, eh, actitudes similares que podemos, verdad, ver como un paralelo. Mmm, exacto, exacto, entonces, eso son las cosas que, que ahora, el, ahora tenemos la pandemia, que es el, la marca, la bestia, la vacuna, o, o que, me acuerdo cuando salió esta pandemia, los primeros meses, me acuerdo, que a los niños no les, la afectaba, la, es la delta, la delta es que le afectaba a los niños, al principio no tanto, y mucha gente que está en contra del aborto, decía, que Dios estaba mandando un juicio a la gente grande, y, 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 y no le, y eso no, spares, eh, y eso no le, no le afectaba a los niños chiquitos por lo que pasó al aborto, y ahora estamos viendo de que un gran número de niños se están enfermando también. Entonces, siempre hay, siempre las pandemias dentro del cristianismo se, se interpretan para, para la lucha social, o la lucha que se está teniendo en el momento, parece. Sí, fíjate que, eh, en el libro de Éxodos, cuando hay una plaga sobre las, eh, las vacas, o, o el ganado, yo creo que ahí el Señor le dice a, a Moisés, y le dice, esta vez, eh, guarden a su, no, no sé si me recuerdo muy bien, no sé si vos me puedes. Sí, hace diferencia, pero el Señor está haciendo diferencia en esa. Pero le dice a los israelitas, esta vez, eh, ustedes se deben de cuidar, porque no, básicamente no los, eh, voy a cuidar. Entonces, eh, eh, yo lo, yo agarré ese versículo, o ese pasaje, ese, y yo digo, eh, de la misma manera Dios va a mandar, Dios permitió esa claga de, aquí está, aquí está, ¿quieres que lo lea? Lea. Entonces el Señor dijo, de la ley de las Américas, dijo a Moisés, ve a Farón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos deja, el Dios de los, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlos ir, y los sigues deteniendo, y aquí la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia, lo que acabas de decir, sobre tus ganados, que están en el campo, sobre los caballos, sobre los háganos, sobre los camellos, sobre las vacas, las vacadas, y sobre los, las ovejas, vacadas, dice, pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel, y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel, y el Señor fijó un plazo definido diciendo, mañana el Señor hará esto en la tierra, y el Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los hijos de Israel, ni un solo animal murió, y Faraón envió a ser, envió a ver, y aquí ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido, pero el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo, pero esa fue la primera, es que lo tremendo de esto, Tomás, esta fue la primera plaga que el Señor hizo, ya distinción entre Israel, y Egipto, y los egipcios. No, pero yo me recuerdo que ahí, en una de esas plagas, Dios le manda a Israel, y le da precaución, o sea que hay una distinción entre Israel y Egipto, pero en esta, el Señor le dio una advertencia a Israel, que tomaran la cosa en serio, y eso me abrió los ojos, porque yo creo que, si Dios nos puede proteger, y si a veces Dios hace distinción, entre los que son cristianos, y los que son del mundo, pero en ciertas veces, tenemos que también usar la lógica, ahora tengo otro versículo, que también era relevante para, verdad, obviamente tal vez fuera de contexto, pero algo que me marcó a mí, durante la pandemia, es Isaías 26, 20, ven pueblo mío, entra en tus aposentos, y cierra tras ti, tus puertas, escóndete por corto tiempo, hasta que, hasta que pase, la indignación, obviamente ese versículo, tiene su contexto, pero creo que tiene relevancia, a la pandemia, cuando nosotros tuvimos que, escondernos, la verdad, por un tiempo, y ahí en esos, en ese aposento, teníamos que, aprovechar, el tiempo, para buscar intimidad con Dios, y para, también a la misma vez, buscar intimidad con la familia, yo creo que, es una oportunidad, entonces lo ves como una oportunidad, de poder tener, ese momento de, de, de volver a reencontrarse, con la familia, entonces, exacto, yo no lo había visto nunca así, y, y yo creo que esa es la clave, de discernir, los tiempos, y saber, cuáles son los propósitos, de Dios, aquí está Tom, aquí está Tom, ya lo encontré, ya lo encontré, dale, dale, en Éxodo 9, pero, es la plaga del, te voy a decir, del granizo, esa, dale, dale, entonces, digo el señor, 9, 13, dice, dijo el señor a Moisés, levántate muy de mañana, y ponte delante de Sarón, y dile, así dice el señor, el Dios de los grebreos, deja ir a mi pueblo, y, para que me sirva, porque, esta vez, enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tu siervo, y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro, como yo en toda la tierra, porque si yo hubiera extendido mi mano, y te hubiera herido a ti, y a tu pueblo, con pestilencia, ya habría sido cortado la tierra, o sea, que está ocupando esa palabra, pestilencia, la pandemia, pero en verdad, por esta razón, te permitió permanecer, para mostrarte mi poder, y para proclamar mi nombre, por toda la tierra, y todavía, te enaltezas contra mi, contra mi pueblo, no dejándolos ir, y aquí mañana, como a esta hora, enviaré granizo, muy pesado, tal como no había en Egipto, desde el día, en que fue fundado hasta ahora, ahora pues, manda a poner a salvos, tus ganados, y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre, o todo animal, que se encuentre en el campo, no sea traído a la casa, morirá cuando caiga, sobre ellos el granizo, el que, el que entre los siervos de faraón, tuvo temor de la palabra del señor, hizo poner a salvo a sus siervos, y a sus ganados, y en su casa, pero el que no hizo caso, a las palabras del señor, dejó a sus siervos, y sus ganados en el campo, y el señor dijo, Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que caiga el granizo, en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales, y sobre toda la planta del campo, por toda la tierra de Egipto, y extendió el señor, Moisés subaba hacia el cielo, y el señor envió, truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra, en el, en el, en el, la mommy, me acuerdo que sale, que sale, me acuerdo, esa escena, bien, se ve bien, el CGI, bien chip, pero, pero se ve, y el señor envió, truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra, y el señor hizo llover, granizo sobre la tierra, y un granizo muy intenso, y fue, centelleando, continuamente, en medio de granizo, muy pesado, tal como no había habido, en toda la tierra de Egipto, desde que llegó, a ser una nación, y el granizo, hirió todo lo que había, en el campo, por toda la tierra de Egipto, tanto hombres, como animales, el granizo hirió también, toda la planta del campo, destrozó todos los árboles del campo, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo, bueno, entonces, entonces, hay precedentes, de que, cuando Dios manda, tanto pestilencia, como cuando manda también, estos juicios, uno, porque si tan grande era esta cosa, pero el Señor lo que le dice, vayan, métanse a sus casas, yo no sé, si una piedrota, sí, pero Dios, es como se llama, es fiel, es fiel, como se llama, o sea, que en esta plaga, no, no, no tanto hizo la distinción, ahí esto iba a caer parejo, sí, sobre todos, y entonces, lo que veo ahí, son tres cosas, advertencia, precaución, y prevención, que Dios siempre, es un Dios de esas cosas, todas las Biblias, son lemas, son características de Dios, y creo que, como pueblo cristiano, son cosas, o sea, todo lo que, ese libro de la ley, es advertencia, es precaución, la comida kosher, o la comida, verdad, por, delegada por la ley judía, es para prevenir, enfermedades, que está en el desierto, no tienen agua, no pueden, no pueden cocinar las cosas, entonces, ahora, no sé si te has fijado, en la ley de, no sé, de leprosy, de la lepra, verdad, cuando alguien tiene lepra, se tiene que alejar, pero eso también, aplica hoy con el COVID, te tenés que, sí, entonces, estos son los patrones, bíblicos, que vemos, y aquellos cristianos, que como se llama, que se rebelan, contra todo eso, no han leído la Biblia, o no se la han explicado, o sea, que vos cristianamente hablando, aplicas esto, estos patrones bíblicos, y lo ves, que ahora los tenés que también, poner en, en práctica, como doctor, exacto, wow, fíjate, fíjate que, que, que tremendo, yo nunca he visto nada de esto, así que me está, a mí, me está dejando, pero impresionado, bueno, movemos, con el próximo tema, el próximo tema, es, como se llama, cosas que se hicieron, para que no se expandiera, esa pandemia, o sea, yo me estaba refiriendo, a la pandemia, del, del, de la gripe española, pero si querés, hablar de otra pandemia, que también, gente ha hecho, para que no se extienda, igual como en este caso, que vos ya apuntaste, en la Biblia, también, que cada quien, se vaya para su casa, yo creo que, si lo ves, porque a mí me gusta poner, diferentes lentes, seculares, me quito, teológicos, prácticos, y a mí me gusta ver, la vida, en diferentes ángulos, pero si lo ves, de una perspectiva, científica, el hombre, ha evolucionado, y así, y eso va parejo, me quito ahora, los lentes, seculares, y me pongo, los lentes teológicos, el hombre es, la imagen de Dios, y ha gobernado, sobre la tierra, ahora me quito, estos lentes teológicos, y me pongo, los lentes seculares, los, el hombre, ha, dominado la tierra, y es a través, de cada adversidad, y a través, de cada plaga, es que nosotros, hemos hecho avances, y, y eso es cuestión, de trial and error, es de error, y prueba, verdad, vas, y vas, y vas, y vas, y hemos hecho, tomado errores, en esta pandemia, creo que hay algo, sospechoso, en China, en ese laboratorio, seguramente, se requiere, investigación, ciertamente, el gobierno de China, no, la gente de China, sino que el gobierno de China, fue irresponsable, en cómo se, taparon secretos, hubo un doctor joven, que murió, y él dijo, primero que murió, me acuerdo, que el primero que murió, obviamente, el, el gobierno de Trump, también tuvo, que decir, pero yo creo que también, la CDC, tiene culpa, en esto, y todos son los responsables, y la CDC, es la, es allá en Estados Unidos, la, la, la organización, de la, de la, mundial, también, también, yo creo que todos, cometieron errores, porque, también Nueva York, porque, lo que pasa, es que estamos hablando, de economía, y nadie quiso, cerrar, aquí estamos, aquí hemos pasado, eso así, ahorita, con el Delta, en Sydney, no querían cerrar, la mujer, y ahorita, aquí en Australia, es loco, Tomás, porque aquí, con, aquí con, 10 personas, enfermas, se cierran, todo el estado, y por eso, es que dicen, que aquí hay tiranía, y todo eso, porque, pero, porque eso, los australianos son así, porque dicen, nosotros no queremos, ver los números, que tienen en Estados Unidos, aquí ahorita, ahora, 1290, enfermos, de COVID, que se hicieron el test ayer, salieron, allá en Sydney, aquí en Victoria, en mi estado, New South Wales, es donde está Sydney, Victoria, Melbourne está en Victoria, tenemos 190, y estamos en lockdown, yo solo puedo ir a trabajar, por 5 kilómetros, la distancia más grande, ahora es Día del Padre, mañana es Día del Padre, aquí en Australia, no se va a poder visitar, a los papás, y todo eso, y el punto es este, de que no querían abrir, y yo, y han habido muchos doctores, hay una doctora famosa, argentina, chinda, no sé cómo se llama, no sé si vos la conoces, ella, que es bien conspiracionista, que decía, que era mentira, lo que estaba pasando, allá en Nueva York, y yo le dije, que te acordás, que hasta tenían, trailers, containers, de, cómo se llama, de gente muerta, sí, de gente muerta, ella decía, que todo eso era, era fake news, que era mentira, y mis amigos decían, no, yo lo he visto, y, pero no sé por qué querían estas cosas ellos, fíjate que, yo, yo estaba diciendo que, yo creo que hay que decir la verdad, y la verdad es, ni izquierda, ni derecha, son intereses económicos, cierta, ciertamente, los gobiernos fallaron, ciertamente, las organizaciones, eh, o, verdad, médicas, y, no médicas, sino de cuestiones de salud, como la CDC, de la World Health Organization, fallaron, ciertamente, hay intereses políticos, y también hay, eh, errores, eh, pero, yo creo que el hombre, va a dar este, esta pandemia, y va a avanzar, y, cual, cualquiera que fueran los errores, el hombre se va a ajustar, y va a seguir adelante, ahora, el hecho de que hay, hay errores, no quiere decir de que, tenemos que ir al extremo, y, irnos a, a conspiración, sino que, eh, hay que dejar, desde un, desde una perspectiva, secular, hay que dejar, que la democracia, eh, se resuelve, eh, que verdad, por eso es que está el Congreso, en los Estados Unidos, y, y pone presión, hay estudios, hay investigaciones, y, y, por eso es que están esos mecanismos, para que en el futuro, cuando esto suceda, eh, estamos mejores, eh, preparados. Eso, eso, eh, y eso es lo que pasa de que, eh, cada vez más, es preparado, y lo que, y lo que quería que, que si pudieras, comentar, qué pasó en la, en la gripe, en la gripe, eh, española, porque no es, no nació en España, sino que, lo que se sabe, y yo quiero confirmar con vos, es que, salió de Estados Unidos, salió de, de Kansas, muchos, muchos piensas que, ajá, el flujo español, sí, eh, que, sí, no, ¿dónde queda? eh, de, ¿cómo se llama? de, donde está el, en Kentucky, de Kentucky, y se cree que salió, de la, de, 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 de las barracks, del army, que, de, de las, donde estaban los soldados para ir a Europa, entonces, ellos, ellos llevaron allá a Europa, y como tenían un, un, los, estaban en guerra, no podían dar todas las noticias, los países que estaban en guerra, pero España era neutral, entonces, ellos sí estaban, ¿cómo se llama? eh, dando esta noticia, y fue cuando uno de sus, eh, uno de la, de la familia real se enfermó, fue de que se hizo noticia grande en España, y por eso es que le llamaban la Spanish Flu, pero en realidad venía de, de, ¿cómo se llama? de Estados Unidos, entonces, ¿ahí qué puedo decir eso? porque yo he visto que la gente dice que, yo he visto cuando, que ahora nos quieren cobrar, porque no nos ponemos, no nos ponemos máscaras, en Nueva York también cobraban, también te multaban, si no te ponías máscaras en esos tiempos. Sí, yo creo que, en las, la historia se repite desafortunadamente, y especialmente cuando, la gente ignora la historia, pero creo que, vamos a aprender de esto, vamos a, un amigo me dijo a mí, los que, mañana, en el futuro, la gente va a volver atrás, y la gente que, creía en las conspiraciones, etcétera, van a recordar el pasado, como que si ellos estuvieron en, en la verdad, y van a decir, oh, sí, yo usé mi máscara, y eso, o sea que, yo creo que la gente, va a ser gente, o sea, somos humanos, vamos a, a tener estas tendencias, yo creo que como doctor, mi trabajo es, de ofrecer la verdad, trabajar con el paciente, porque el, el doctor, no soy como, verdad, no, no somos, nuestro trabajo es curar a la gente, no es pelear con ellos, ¿me entiendes? sí, sí, es que lo que pasa es que, yo lo recuerdo cuando, cuando esta mujer allá en el congreso se puso, y acuérdate, y nosotros, y Tom y yo, Tom es norteamericano, gringo, gringo, entonces, bueno, yo crecí allá, mi familia está allá, y, y si usted ve mi timeline, toda la gente dice, usted como que se vive aún allá, bueno, ni modo, pero cuando se puso esta mujer, doctora de, de, de África, y se puso enfrente del congreso, y empezó a decir de que, de que habían demonios, y que, y que había, hasta que mucha gente tenía semen de demonios, entonces, eso no es lo que un doctor hace, eso no, sí, desafortunadamente, eh, dentro de nuestra profesión, siempre van a haber, algunos chiflados, y, hay, hay varios doctores cristianos, que he visto ahí, que han, ah, añadido mucho a la conspiración, y, y tienen sus cosas, que tal vez uno tiene que, que como que lo dejen así, pero, eh, hay que ser prácticos, hay que ser prácticos, y, eh, yo creo que eso es lo que nos falta, como, en nuestra humanidad, en este momento, ser prácticos, yo, para, para decirte, aquí en Australia, el problema de, como aquí, tuvimos bastantes meses con cero, tenemos como cinco meses, tener cero COVID, y Nueva Zelanda también, y, y entonces, el primer ministro dijo, ah, no, no, no tenemos que apurarnos, para tener la, la vaccine, no tenemos que apurar, no hay problema, y ahora que se ha ido, para arriba con Delta, están, pero trayendo, pero, todo, eh, para decirte, yo no estoy vaccinado, yo tengo mi, 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 eh, y voy a decir esto, yo le digo a mi esposa, yo te amo demasiado, porque yo, yo, yo soy un primary, yo, yo trabajo en, en guardar carne, entonces, yo soy, eh, para, 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 para dar comida, entonces, eh, yo soy un, un, un trabajador primario, entonces, a mí me dan, me, yo me puedo saltar todo, para llegar al principio, pero yo, no, porque, porque mi esposa me pidió, vamos los dos juntos, y, y como no teníamos vaccines, yo apliqué como hace cuatro semanas, y aún, tengo que esperar hasta el 22 de septiembre, para que me den mi, mi, la FISA, y, pero mis hijas, cuando, eh, ellas tienen menos de 30 años, cuando, eh, el día que lo hicieron, hace dos semanas, en un lunes, la hicieron disponible a la gente de 30 años, ese día, les dije yo a mis hijas de 23 y 26, se la ponen, porque se la ponen, les dije, porque mi hija pequeña, de 11 años, tiene problemas de tiroides, y vos sabes que una persona que tiene problemas de tiroides, tiene que tomar esas pastillas, y le baja la, la, como se llama, la, las defensas, el, el, el sistema, ¿cómo es? De inmunidad, de inmunidad, entonces yo le dije, esto lo tenemos que hacer por su hermana, entonces, se la pusieron, se pusieron a AstraZeneca, así les dio la, mi hija, una de mis hijas es, es zurda, entonces la pusieron a la derecha, la otra derecha, se la pusieron a la zurda, bueno, pasaron dos días mal, que le doy a, pero ya después ya estuvieron bien, a mi hijo, de 16, 16 años, que fue 17 el otro mes, se la van a, le van a poner la Faisa, pero como es, él es de menor de 18 años, se la van a poner en dos semanas, en dos semanas, que él llamó, en menos de dos semanas, porque este, este martes se la ponen, entonces, a nosotros, que estamos viejos, vamos a tener que esperar, hasta, paramos como casi ocho semanas, entonces, porque mi esposa tenía miedo a la AstraZeneca, que tengo miedo a la AstraZeneca, y a mí me dijo, cuando fui a ver al doctor, dijo, nos dijo, de la AstraZeneca, se han muerto aquí en Australia, cuatro personas, de las, de las, ¿cómo se llama?, de las, de las píldoras, para no tener, niños, ahí nos mostró él, se pueden morir, hasta 10 mujeres, de 100 mil, se pueden morir 10 mujeres, entonces, hay más peligro, de tomar, la píldora de anticoceptivo, que ponerse la AstraZeneca, pero la gente, le tiene pánico, a la AstraZeneca, y a las cosas, bueno, en fin, te estoy diciéndolo, cómo está aquí en Australia, viene de Singapur, las Faisas, y la Moderna, también, ahorita, han traído, vienen en camino, 5 millones de Inglaterra, de, ¿cómo se llama?, de Faisa, ¿por qué?, porque, pero como decís, porque los gobiernos, hay veces, se la tomaron, ah, nosotros no tenemos aquí, ningún caso de COVID, no hay problema, y de repente, se nos vino todo esto, y en News of Wales, está, pero, ya la gente está, ya van 4 o 5 muertes, al día, y en Australia, somos, solo somos 27 millones de personas, y los australianos, para eso, 4 personas al día, personas de menos de 60 años, unos de 40, unos de 30, el otro día, se murió un muchacho, de 16 años también, entonces, eso aquí, es, los tienen todos locos, es, es miedo, sí, es miedo, pero es miedo, que algo que no se miró, no se miró en la primera ola, ahora se está mirando, que la gente, de menos de 20 años, está muriendo también, entonces, aquí en Australia, yo hasta el 22, me dan el primero, 4 semanas después, me dan la segunda, y primero Dios, y, y como vos decís, aprender a vivir con ello, después, yo hice un video, acerca de, ah, me lo he visto, de 17 minutos, tengo que hacer, voy a poner el link, después te voy a buscar, y voy a poner, el link, donde toqué muchos temas, en español, sí, en español, 17 minutos, que, hay un video viral, que yo creo que es un colombiano, que se dice ser pastor y científico, y, hay muchas, incertidumbres, dentro de la comunidad cristiana, las traté de descifrar, pero, rápidamente, y una de las cosas, es que, que dicen, que es la marca del 666, ah, yo también, si fuera, si es la marca del 666, eh, cuál de ellas, porque hay muchas vacunas, está la Pfizer, la AstraZeneca, etcétera, está la de Rusia, está la de China, eh, la Sputnik, ajá, y todos trabajan, de diferente manera, entonces, cuál de ellas, es la marca del anticristo, pero además de eso, teológicamente, eh, nosotros somos sellados, por el Espíritu Santo, y la marca de la bestia, creo que, más que todo, es una marca espiritual, y nosotros, eh, tenemos la marca, ajá, entonces, además de eso, eh, yo creo que, aún si te, pusieran a la fuerza, el señor, no nos puede juzgar, por algo, sí, es feo, es cierto que es feo, cuando le dicen a la gente, trabajo, o, o, o vacuna, una de dos, pero, no hacen eso mismo, en otros trabajos también, eh, no hacen eso mismo para entrar a la escuela, ya en los Estados Unidos, me acuerdo que, a mí me vacunaron en El Salvador, y cuando llegué a Estados Unidos, ¿dónde está tu card de vacunas? No la tengo, otra vez a vacunarme, y cuando vine aquí, me traje la, la, la cosa de la, de la escuela, y aún así me dijeron, no, esto, esto, esto no, esto no vale, me dijeron, me dijeron, tenés que vacunarte de vuelta, entonces me vacunaron de vuelta a ir a Australia, así que, eh, estoy súper vacunado, yo, eh, pero, se usa, ahora, ¿sabes quién es el jefe del doctor Fauci? No, ¿quién es? Francis Collins, oh, Francis Collins, el, 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 el químico, eh, cristiano, pues, ayer estaba oyendo yo, ahora yo entiendo todo, porque ayer estaba oyendo yo a Carl Truman, que es un teólogo conocido en Estados Unidos, que estás, que lo están publicando en el Washington Post, y en otro, y él está diciendo de que es una vergüenza, de que, que, que Francis Collins están, porque no está cambiando nada, ahí te voy a pasar el link después, eso en su podcast, pero, para motivar a los cristianos, tengo algunas, eh, no, cosas que siempre le digo a los, a los evangélicos, primero, en el, si el doctor Fauci fuera, en verdad, parte de la conspiración del fin del mundo, o no sé qué, eh, el jefe de él, es un cristiano, y Fauci, ¿qué es? ¿no sabes qué es Fauci? Fauci es, es director de, no, no, pero, pero, ¿de qué religión? ¿de qué? Fauci yo creo que es católico, porque él platicó con nosotros aquí en Loyola, y él creo que es jesuita, o de, de esa tradición, um, pero, you know, yo le dije a mi papá, fíjate cómo es, Dios de, de extraordinario, que en medio de una pandemia, eh, global, el que es el jefe, del doctor Fauci, el que ve y supervisa todas las vacunas, Francis Collins, es un, es un cristiano, es un cristiano, es como un José, es como un Daniel, eh, hay muchos pastores, doctores cristianos, Miguel Núñez, conozco un doctor, eh, doctor pediatra, en Maryland, Néstor Alvarado, eh, conozco, eh, a varios doctores cristianos, está en la asociación médica, cristiana americana, que apoya las vacunas, yo sé que hay también, eh, yo a Miguel Núñez, yo a Miguel Núñez lo critiqué al principio, porque, porque él dijo, 500 personas muertas por esta pandemia, y 18 mil personas muertas el año pasado por gripe, esto no es ningún problema, y después se puso, es que, es que, la mera neta, los errores que vos dijiste, los errores que dijiste al principio, la mera neta, yo tampoco pensaba que iba a llegar a esa magnitud, y, y yo creo que es totalmente razonable tener, eh, reservaciones a una vacuna nueva, pero, eh, eso es lo que tenemos, y creo que esa es la mejor opción para seguir adelante, y yo creo que la Pfizer ya se ha comprobado, por la evidencia que es una vacuna confiable, ahora, cuestiones técnicas, el aborto y la vacuna, es otro tema picante, dentro de la comunidad evangélica, y, la mera neta, es que, la Pfizer, la Moderna, y la AstraZeneca, y la Johnson & Johnson, eh, todas fueron creadas, eh, con un tejido, que se originó, de un feto abortado, y eso sí, por eso que el Papa dijo que, éticamente, él dijo el ok, aunque mucho católico está en contra, y vos que estudiaste, en un, en Loyola, que es, 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 sí, yo no sé cómo, qué dirían ahí. Sí, nos lo apoyaron, eh, y entonces se originó, o sea, no, no es que abortaron un bebé, sino que hubo un aborto en el pasado, hace como 30 años, y desafortunadamente la ciencia reprodujo esto, y ese es casi el estándar, pero hay otras vacunas, que no usaron, eh, tejidos originarios, de un feto abortado, sino que usan tejidos de otros animales, y desafortunadamente esas vacunas, eh, no son las más populares, pero sí se desarrollaron algunas, eh, y tal vez en el futuro van a tomar esto en cuenta, en no usar esos tejidos, pero no, yo creo que éticamente ya se ha comprobado en la comunidad conservativa cristiana, e incluso la católica, eh, que es, no es lo ideal, pero es, no es algo que viola nuestra conciencia, y eso, eso es muy importante, eso es lo más importante, y ahora lo último que te quiero contar yo, es lo que estoy viendo, en persona, porque yo he visto a muchos pacientes con COVID, eh, el otro día, te voy a contar dos anécdotas, el otro día, había una mujer que llegó, al hospital, y estaba, en otra onda, y estaba, va de orar, y orar, y orar, y que tenía COVID, una consecuencia del COVID, verdad, es que falta de respiración, y eso puede causar, eh, como un tipo de, de delirium, y, sí, 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 el hijo me amó a mí, y me dijo, hoy, mira, yo, no, verdad, quiero tener confianza en los doctores, pero soy cristiano, etcétera, y yo creo que hay una, eh, verdad, como bronca entre los dos grupos, y yo le dije, mira, yo soy doctor cristiano, y le dije, verdad, esta, esta familia, desafortunadamente, decidió no vacunarse, pero yo le dije, mira, yo soy un doctor cristiano, obviamente, obviamente no le va a decir, se hubieran vacunado, porque no es mi trabajo, mi trabajo es, de curar, así como Jesús, él, él va a buscar lo que se había perdido, pero, eh, le digo a él, eh, mira, yo soy cristiano, y yo soy un doctor, y quiero decirte que, eh, aunque andes en el valle de la sombra de la muerte, no temeremos mal alguna, y yo le dije, mira, nosotros estamos haciendo lo mejor, estamos dando nuestro esfuerzo, total, pero estamos orando por el mejor resultado, y quiera como quiera, Dios será glorificado, y desafortunadamente, desafortunadamente murió esa mujer, pero, uh, él me dijo a mí, mira, Dios te puso en mi camino, para que, me dieras esa palabra, de aliento, y yo quiero dar ese testimonio a la gente, porque primero, eh, las vacunas, te pueden prevenir estas, eh, cosas, pero, yo sé que mucha gente está enferma, y tal vez, no va a decidir no vacunarse, eh, y, y ha sido un año difícil, mucha gente se ha muerto, pero quiero decirte eso, que aunque pases por la sombra, del valle de la muerte, no temeremos mal alguna, hay un versículo que dice, eh, no me acuerdo si es un salmo, que dice que, que Dios es nuestro pastor, y que nos guiará más allá de la muerte. Sí, el 23, y eso es lo que está, está citando la, el salmo 23, en la Biblia de las Américas, eh, en la, en la alternativa, que, que en la Biblia de las Américas, a la par, tiene un, un, una lectura alternativa, y él nos guiará más allá, y eso es lo que estás diciendo. No, estas, eh, Salmos 48, 14, donde dice, también, él nos guiará aún más allá de la muerte. y había otra mujer, eh, que vi hoy, eh, y le pregunté a ella, mira, eh, por qué no te vacunaste, es que era curioso, y me dijo, no, pues, me dio sus razones, verdad, pero yo noté que había una Biblia, y tú sabes, esas Biblias, eh, tú sabes cuando hay un cristiano de verdad, o sea, a mí me gusta la gente simple, eh, que lee su Biblia, tal vez no, no son los teólogos más fuertes, pero mira, yo la vi, y tú ves esa Biblia pentecostal, con notas, y ya toda deshecha, no sé si te recuerdas ver eso, y yo vi a esa mujer de fe, y, y yo estuve ahí en el cuarto con ella, y le, le, vi ahí, le dije, mira, yo soy cristiano, y me dijo, oh sí, se le abrieron los ojos, verdad, y tal vez un poco arrepentido, mentira de que no se vacunó, pero yo le dije, mira, ella fue al intensivo, y yo le dije también el mismo versículo, eh, aunque andemos por valles de la sombra de muerte, no temeremos mal a algunos, y eso es lo que pasa, que la gente cree que uno nunca va a entrar en un valle de sombra y muerte, ¿no? Y dice que, a pesar de que andemos en ese valle, Dios va a estar con nosotros, esa es la diferencia, y yo le dije, mira, tú acabas de estar en el sombra, en la sombra del valle de la muerte, y se quedó así como sorprendida, y me dijo, voy a hablar por ti, entonces, le dejo estos testimonios, porque estas fueron personas que no se vacunaron, y tuvieron que aprender difícilmente, pero por otro lado, yo creo que Dios es un Dios, que permite que las cosas pasan, y Él nos da la capacidad de decidir, verdad, por sí mismo, y le dice el libro de Romanos, creo yo, que todo lo que hagamos, que sea por fe, que no hagamos las cosas que violen nuestra conciencia, y si no quieres vacunar, Romanos 14, Romanos 14, si no quieres vacunarte, si no quieres vacunarte, está bien, pero no propagues, verdad, mentiras, porque, será, pues será, puede ser de que la, la, la sangre de otro, por la propagación de tu mentira, esté sobre tu cabeza, pero a la misma vez, sea como sea, Jehová es nuestro pastor, y si sos del campo que, eh, se quiere vacunar, pues hazlo con fe, y, y si eres del campo que no te quiere, no se quiere vacunar, pues que Dios te guarde, y hazlo con fe, sí, entregamos, y sabemos que, que Dios siempre va a ser Dios, y Él siempre va a recibir la gloria, pero creo que hay que unir, la fe, con la, sabiduría, y estas dos van mano a mano, y, y nos pueden prevenir de, de sufrimientos, que no son necesarios, muchos, 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 aquí yo creo que hemos, hemos tocado los puntos, cuatro y cinco, paralelos, hoy en día con esta pandemia, nothing new under the sun, lo que dijimos, que no hay nada nuevo, y malos entendidos, teorías de conspiración, sobre el COVID, yo creo que ya tomaste un poco de eso, de las personas aún, de doctores aún, que promueven estas cosas, y yo creo que, al hacer eso, ellos, 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 rechazan, o traicionan su, 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 no, no sé si lo hacen aún, porque mucha gente dice que ya, ya, ya no hacen el Hippocratic Oath, ya, 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 ya no, ya, 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 creo que lo hacemos todavía, pero en la escuela de medicina, entonces, entonces, el, 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 lo que hacen eso, muchas veces, decir, decir que, que, que esto es mentira, decir, viviendo que la gente está muriendo, eh, en Estados Unidos, he visto, y vos has visto también, Tomás, allá, como tantos radio, radio personalities, esta gente que hablan en la radio, se han muerto, como seis se han muerto en las últimas semanas, y la, en las últimas dos semanas, y, y la teoría de conspiración es que los están matando, los están matando, no, la gente está muriendo de verdad, no, 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 no es, no es mentira, no, 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 no es cosa de que hay una conspiración, y los doctores, yo me imagino con vos, eh, es un, es un peso de, de, de mental, que estar siendo atacado una y otra vez, una y otra vez, con respecto a esto, como, como se, como te sentís vos, las enfermeras, viendo todo esto que la gente rechaza, de que hay un COVID, que dice que todo esto es una, que es un, que, que es algo creado para, para dominar a la gente, y vos sos el que estás lidiando con estas personas, como te sentís vos así, de tu moral, y ya, yo creo que lo veo de dos ángulos, la una es que a veces uno pierde compasión, por aquellas personas, y, especialmente, en este punto de la pandemia, porque nos exponen, y nos ponen en peligro, y a los demás pacientes, entonces, digamos que si, como doctores, estamos preparados para que cuando hay alguna emergencia, cuando se le para el corazón, o hay un problema arítmico, o cuando hay falta de respiración, tenemos que ir rápido, y hacer compresiones, y, 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 dar la, el oxígeno, intubar, o sea, tenemos esa agilidad, pero si alguien tiene COVID, yo, decidí mi mente, yo voy a tomar mi tiempo, eso son, eh, cosas que requieren, así, pero yo voy a tomar mi tiempo, para asegurarme que yo estoy protegido, y eso puede prolongar, eso puede, verdad, interrumpir, sí, interrumpir, ajá, el, la atención médica, y, y posiblemente puede resultar, en, en una, resultado desagradable, entonces, yo, voy a tomar mi tiempo, voy a tomar mi decisión, yo no me voy a apurar, porque es la decisión de la persona, y yo también me voy a proteger, ahora, por otro lado, eh, un doctor, eh, siempre tiene que tener, compasión, por la gente, eh, sea cual sea su, religión, su, eh, sexo, nivel de inteligencia, su sexo, su sexualidad, siempre tenemos que, eh, brindar, esa, ayuda, con compasión, y, eh, yo creo que ese lado, no, no lo, no lo ve mucho la, la gente, siempre, si hay gente cansada, doctores cansados, pero, al final de día, siempre vamos a, a tratar, yo creo que por eso es que amo esta profesión, porque, puede, no importa quién seas, no importa si vos sos republicano, demócrata, de todos modos, tengo que tratar, con el mismo estándar, de tratamiento que le doy a los demás, y, yo creo que para mí, esa profesión es, me, para mí, lo siento como que, si estoy, siguiendo los pasos de Jesús, que siento en muchas veces, que Jesús sanaba a los enfermos, y, eh, él era, tomaba la misma reacción, no importaba si era, el, endemoniado, eh, no importaba si era una mujer adúltera, él brindaba la, la misma atención, el mismo cuidado, no importa si fuera, fue fariseo, porque estamos, vemos a Nicodemo también, que, que de noche, yo creo que, yo creo que, ese sentir, y esa actitud, creo que se necesita, en la iglesia, pero también, creo que posiblemente, en el campo teológico, creo, yo acabo de terminar un gran video, no sé si lo estuviste dentro, de como una, uno de allá en España, me critica a mí, y, y yo creo que, eh, lo que vos decís, empatía, y, dentro de un cierto círculo evangélico, en Estados Unidos, se está diciendo que empatía, y ahí, en Indianapolis, ahí cerca donde vos estás, no, ahí en, yeah, en Indianapolis, ahí en Chicago, están diciendo que empatía es un pecado, así no ve empatía, John Piper está diciendo eso, o la iglesia de él está diciendo eso, que empatía es un pecado, y lo que vos estás diciendo, es totalmente contrario, Jesús mostró empatía, él fue movido por, al ver a la gente que estaba enferma, cuando se los traían los enfermos, y la empatía no es, no es algo que, no es pecado, esto lo quiero aclarar, para los de habla hispana, que quizás han oído esto, no es pecado la empatía, Jesús fue movido en amor, a ayudar a la gente, tendría que escuchar yo eso, es primera vez, no me seguís tanto en mi Facebook, así que tenés que ver, pone the scene of empathy, y el problema, y ahorita lo que acabo de decir, es que el 10% de la iglesia de Piper, se ha ido, porque el, el, ¿cómo se llama?, el que reemplazó Piper, se renunció, él y otros, porque, parte de eso, fue eso, que los ancianos, y el que entró de ser, el director del seminario, de, de, de Bethlehem, College and Seminary, apoya, a, a Doug Wilson, que está ahí en Idaho, que ellos, creen que empatía, es pecado, y lo enseñan, y han hecho hasta videos, y salen Amazon Prime, de todo eso, y, y lo más tremendo, es esto, que en este tiempo, que más se necesita, tener empatía, lo que vos estás diciendo, es cuando ellos empiezan, a decir que no, que eso es un pecado, porque uno, se pone en el, en el lugar del otro, y eso es pecado, entonces, a, 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 ve eso, Tomás, porque, eso está afectando, al cristianismo, eh, eh, y para, y, y muchos teólogos, ya dijeron que no, que la empatía, no es pecado, pero estos dicen que sí, tal vez, eh, si es cuestión de semántica, pues, eh, tendría que investigar, no, pero Doug Wilson no, Doug Wilson no es cuestión de semántica, él lo ha practicado, allá en su iglesia, allá en Árago, en Moscú, Moscú, Árago, lo ha practicado, oh, oh, tendría que leer eso, pero, te vas a dar cuenta, de muchas cosas, que, no te van a gustar, sí, pero yo creo que, eh, como es que dice el libro, de Hebreos, eh, tenemos a un sumo sacerdote, que se simpatiza, por nosotros, no sé si, eh, esa, lo estoy diciendo bien, esa, busquémoslo, busquémoslo, que simpatiza a nosotros, porque tenemos las mismas, eh, estamos pasando por las mismas, eh, cosas de que, ah, que estamos pasando por las, por las mismas, eh, eh, problemas, sumo sacerdote, porque no tenemos, ¿cuál es la cita? ¿cuál es la cita? Hebreos, eh, cuatro, quince, ok, ah, esa la que no. Pero te lo voy a leer, en la reina Valera, con la cual yo crecí, verdad, la verdad. No, porque no tenemos, sí, porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse, de nuestras debilidades, sino que, sino uno, que fue tentado, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Exacto, aquí también, aquí la, la, la nueva versión internacional dice, sí, eh, porque eso es la que está, ahorita abrí eso, porque no tenemos un sumo sacerdote, incapaz, de compadecerse, de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado, en todo lo que, la misma manera que nosotros, eh, a, aunque sin pecado, y como dice la, la vida de las Américas, te lo voy a leer, porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse, de nuestras flaquezas, sino, sino uno, que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado, o sea, que uno puede compadecerse, sin tener que, eh, compartir el pecado, tal persona, y esto es lo que, estas personas que están diciendo, de que, de que, the sin of empathy, el pecado de la empatía, eh, ellos dicen que sí, que uno, no, uno, uno, uno comparte el pecado, si tiene empatía, entonces, eh, y como te vuelvo a repetir, decir eso, en esta época de COVID, es, es como, me acuerdo de la, de la, y no la he leído, pero me acuerdo de, porque le, le oí cien años de soledad, eso la oí, y, y amores en los tiempos de cólera, esto es como decir empatía en los tiempos de COVID, lo que vos dijiste, que uno, se, se, se endurece, a mí también me enoja ver, de que hay gente de que se, se está, está orgullosa de que no está vacunada, y que no se va a vacunar, en la iglesia tenemos uno así, un australiano, que él, hasta ya me cortó de, de Facebook, porque él no quiere, porque, y también yo creo que no va a llegar a la iglesia, porque el pastor ya dijo en el Zoom, porque mañana nos vamos a reunir en Zoom, todos tenemos nuestra iglesia Zoom, mañana tenemos Santa Cena, que mucha gente también dice, que no, que no puede haber Santa Cena en Zoom, porque eso no quiere decir nada, eso, eso es, bueno, eh, él dijo la vez pasada de que, y ya no apareció el otro en Zoom tampoco, diciendo de que, por favor, tomen su tiempo, y vayan a vacunarse, háganlo, porque tenemos gente, anciana en la iglesia, por amor a ellos, no les cuesta nada, por amor a ellos, hagámoslo, y también por las personas, que tan jóvenes ahora, pero, hay personajes que no, que dicen que ellos no, nunca se van a vacunar, y por qué, porque esto, esto es mentira, todo esto es mentira, no, 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 no hay, no hay pandemia, todo esto es, es solamente, y yo, yo, yo lo veo del punto de vista económico, yo me quito la, las gafas, eh, cómo se llama, teológica, me pongo las, las económicas, cómo es que el gobierno, quiera, a toda la gente, está encerrada, de dónde va a salir el gobierno, el dinero para mantener, a toda esa gente, para siempre, aquí, Australia dijo, después de noviembre, ya vamos a tener, el 80% de la población, vacunada, le está diciendo, el gobierno federal, le está diciendo, los estados, tienen que abrir, porque se nos va a acabar el dinero, y ya no va a haber dinero, para que la gente, esté en lockdown, para que esté encerrado, ya nos dijeron, entonces, el, lo que decían, que no, que nos tienen que tener encerrados, para siempre, bueno, al menos Australia, ya se va a quedar, sin esa reserva, de mantener a la gente, porque aquí, aquí, Tom, es el mismo problema, que pasó en Australia, ahí en Estados Unidos, mi mamá me cuenta, de que, y esto yo lo sé, esto del moratorium, que tuvieron de las rentas, que la gente, que el gobierno, le daba el dinero a la gente, para que pagara su renta, porque no estaba trabajando, y que es lo que hacía la gente, en un caso, ahí en Virginia, de un conocido, de un familiar mío, no mi familiar, sino de un conocido, se fueron a Disneylandia, a Orlando, porque fue la última, la única vez, que vamos a tener dinero, para salir, así que, y ahora el gobierno, que es lo que está haciendo, está dando el dinero, el dinero directamente, a los, a los, a los dueños, de las casas, a los landlords, en esta pandemia, hemos visto, hemos visto lo mejor, y lo peor, de los seres humanos, y, y también, el raciocinio teológico, también, Tomás, he visto yo, teólogos, buenos teólogos, y buenos, apologistas, hacerse, prácticamente, cedidores de QAnon, y esto, en Latinoamérica, casi no se conoce, pero QAnon, es lo que siguen, las teorías de conspiración, es lo que, eso ya suena, como algo gnóstico, exacto, y uno de ellos, es James White, es famoso, es, 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 mediamente famoso, James White, inteligente, debatador, ha defendido la trinidad, pero prácticamente, está defendiendo, todo lo que QAnon dice, entonces, es, bien, tremendo, ver como, en esta pandemia, lo, como te dije, como dije anteriormente, lo mejor, y lo peor, de los seres humanos, han salido, entonces, Tom, para ir terminando, cuál es el way forward, cómo es un, un mejor camino, de lo que hemos estado diciendo, qué es lo que vos consideras, como dije anteriormente, verdad, la decisión es tuya, si te quieres vacunar o no, en mi opinión profesional, creo que hay, la evidencia, se ha demostrado, que la vacuna, puede prevenir, hospitalizaciones, y también, progresión, hasta la muerte, pero si no, pues, agárrate de tu fe, toma precauciones, no seas, insensato, la Biblia, habla mucho, de la sensatez, y, como quiera, yo creo que Dios nos ve, y nos ve como, hombres frágiles, somos polvo, somos polvo, y, también tengamos nosotros, los que nos decidimos, vacunar con pasión, por aquellos que no, cuesta, y no lo digo, cuesta, porque cuesta, porque, porque, como te digo, mi hija que tiene el problema, la tiroides, quisiera yo dejar, tal vez esto, que estaba pensando, cuando me estaba bañando, cuando uno tiene esos pensamientos, pensando yo, porque he visto tantos pacientes, y en sus peores momentos, ya muriéndose, por cuestiones fuera de COVID, o por COVID, y, algo que me da mucha esperanza, y no sé quién, cuál de los teólogos dijo esto, no sé si, N.T. Wright dijo, hablando de que la escatología, nos da una esperanza, no, yo creo, ¿sabes quién fue? Pero, el que escribió la historia del pensamiento cristiano, Justo González, Justo González, él escribió en un libro pequeño, que se llama, oportunidades y crisis, de la iglesia postmoderna, o el tiempo postmoderna, pero él dijo, que la escatología, da una esperanza a la iglesia, y no, yo creo que muchas veces, tenemos nuestros diferentes campos, ¿verdad? Yo he escuchado a N.T. Wright, hablar mal de los dispensionalistas, y etcétera, y así, back and forth, de diferentes campos, pero algo que, que yo veo que N.T. Wright hace, es que no se enfoca tanto en los detalles, sino que, en la historia, siempre habla de la historia, de cómo, el evangelio no se puede compartir en cinco minutos, pero, volviendo a la escatología, y el propósito de ella, lo que dice Pablo, que este cuerpo, corruptible, va a resucitar un día, y, quiero dejarlos con esa esperanza, y si te decís vacunar o no, pues, cualquier situación que estés pasando, recuerda de que tenemos esa, perspectiva eterna, de que todo esto en este mundo es pasajero, obviamente es mejor, es mejor, en mi opinión, tomar decisiones correctas, pero, lo más importante, en medio de esta crisis, es que no pierdas tu fe en el Señor, y tu intimidad con Él, y sabes que todas estas presiones del mundo, van a pasar, mucha gente ha perdido su fe, en este tiempo, y me recuerda la parábola del Señor, en Mateo 13, donde habla de las diferentes semillas, que crecieron, recuerda de que tenemos una eternidad, esperándonos a nosotros, y que en Cristo, sea que morimos, o sea que vivimos, del Señor somos. Amén. Ok, pero, qué mensaje que me ha gustado mucho, Tomás, me ha gustado, me has abierto a mí, la mente en el sentido del éxodo, cómo es que ellos cuidaban, y también, el otro versículo, que citaste de Isaías, cómo ellos cuidaban, aún en la Biblia, los métodos de cuidado, por pestilencias, y me ha encantado también, tu testimonio, con respecto a cómo has tratado, y tu sinceridad, de que cuesta, a veces tratar con ciertas personas, que lo ponen a uno, y a otros en peligro, pero a pesar de eso, uno tiene que siempre, mostrarles misericordia, empatía, y más que en tu caso, tenés las habilidades, de salvarles la vida, Dios te ha dado esas habilidades, y yo creo que, cómo se llama, de que te agradezco mucho, por tu tiempo, yo sé que allá, ¿a qué hora son ahorita, ya son en Chicago? son las 11 y media, 11 y media, bueno, yo te dejo entonces, yo, y aquí son las 2, 23 también, muchas gracias, no te vayas después, solo una palabra, después de que cortemos el video, solo algo, y, pero, ¿cómo te pueden encontrar, si tenés tu canal de YouTube, dijiste que tenías un canal de YouTube? Sí, doctor Tomás Morales, en español, en YouTube, y doctor Tom Tom, en inglés, están en Instagram, y en Facebook, y voy a seguir más videos, de diferentes tópicos, así es que, me pueden seguir ahí. Sí, me imagino que me lo puedes pasar, después, en el Messenger, y yo los voy a poner aquí, para aquellos que quieran seguir, aquí al doctor Morales, y yo, gracias a Dios, me acuerdo cuando Tom, la primera vez que me, que me contactaste, yo estaba en un parking, y me contestaste, y me estabas preguntando, preguntas de, de cierta denominación, que nosotros tenemos amigos, y amistades de ahí, yo dije, ¿qué será este? Será un, será un encubierto, que me quiere, y no, y después me dijiste, que estaba estudiando para ser doctor, y todo eso, ahí entablamos una, una buena relación, y te agradezco por tu tiempo, y te agradezco, porque yo, en esto, no sé casi nada, solo sé lo que veo, y solo, solo puedo ir a los expertos, y todo el gracias, por venir aquí, a mi canal, y poder, dar tu conocimiento, que Dios te bendiga, y te Dios bendiga, a todos los hermanos, no se olviden, darle un like, a esto, dejar un comentario, también, y también, ir a ver los links, y poder, así también, estar suscritos, al canal de Tomás, del doctor Tomás Morales, tanto en español, como aquellos que, y también aquellos que ponen inglés, también ahí, que Dios les bendiga, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Gracias!